Un poquito cuál es su perspectiva, cómo ve esta definición a tan pocos días de que se debata aquí en la Cámara Alta. Bueno, la primera definición es que mañana a las 14 horas surgen los dictámenes que son quienes van a votar o a favor o en contra o por una modificación. Para que tenga un dictamen de mayoría tiene que tener 27 votos o más. Entonces, aún no sabemos cuál de estas opciones la va a tener y esa es la votación que luego va a ir, digamos, los despachos o las propuestas que van a ir a ser tratadas en el recinto el día 8. Que se firmen despachos por mayoría o minoría, lo que te indica es un indicador de la cantidad de senadores que están de acuerdo o no con la media sanción. A mi criterio, una de las posibilidades más ciertas es que el dictamen mayoritario lo tenga quienes van por una modificación del despacho de diputados y vuelva a la Cámara de Diputados para su aceptación o rechazo. Claro, usted fue una de las precursoras en este punto de modificar el proyecto que viene ya con media sanción. ¿A qué se debe esta idea de modificarlo? ¿Por qué deberían modificarlo? La verdad que primer cosa que somos una Cámara Revisora, salvo que estemos de acuerdo con el 100% del texto, creemos que hay que cumplir nuestro rol de Cámara Revisora. Entonces, vimos artículo por artículo, consultamos también por un tema federal en relación al financiamiento, bajamos la cantidad de semanas en la cual se puede asistir a la salud pública, solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, agregamos la objeción de conciencia institucional, lo que se llama objeción de ideario, también quitamos la despenalización de los médicos y además sugerimos un plazo de 180 días para que las provincias puedan adaptar toda su cuestión médica hospitalaria a esta nueva normativa si es que finalmente termina aprobada. Además de un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias. Creemos que es un puente que se tiende entre estas dos opciones, eso lo va a definir la cantidad de senadores que entiendan que se puede transitar por este camino y finalmente que diputados acepten estas modificaciones. Juan, ya te está escuchando la senadora Laura Rodríguez Machado. Sí, buenas noches senadora, encantado. Bueno, usted decía que la Cámara de Senadores recibe el proyecto de diputados y tiene tres opciones, lo aprueba, lo rechaza o lo modifica. Correcto. Es así, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando se vota la modificación, ¿cómo se sabe cómo votar si no se sabe qué se va a modificar? O a la hora de votar la modificación ya se incluyen las modificaciones. Claro, el despacho establece ya las modificaciones, es decir, lo vamos a saber una semana antes cuáles son esas modificaciones que se somete a consideración del plenario. Y ahí se vota si se modifica o no. Lo sabremos mañana. Perfecto. Pero ya cuando se vota la modificación... Correcto, en el plenario del día 8. Cuando se vota la modificación, ¿se sabe qué modificaciones? Sí, salvo que existiera la posibilidad, que no creo, de poner la Cámara en comisión, que se llama, donde la Cámara en sí misma puede constituirse como si fuera una comisión y sugerir algunas modificaciones. Para esto tiene que haber acuerdo de todos los bloques. Puede a su vez la Cámara... No sé si se va a dar esa situación. Puede a su vez la Cámara modificar... A último momento. ...modificar las modificaciones de la comisión. Correcto. Puede pasar, pero para eso necesita una mayoría grabada y un consenso de la mayoría de los bloques, que por lo ajustado de la votación, como se ve, considero que no se va a dar. Bien. Consultas puntuales de las modificaciones posibles que se presenten. Diferencia entre legalización y despenalización. Bueno, la despenalización está en el proyecto que se votaría. La despenalización quiere decir que no es que desaparece el delito. Quiere decir que durante determinado periodo, si la mujer concurre a solicitar la interrupción voluntaria en el embarazo, no es penada. Es decir, no va a tener pena. Pero el delito de aborto sí continúa a partir de una determinada semana que, según el proyecto, que en principio se utilizaría, surge a partir de la semana 14 en más. El resto de los supuestos que actualmente existen, que son tres, quedarían igual. Es decir, la interrupción del embarazo por razones de salud, por el caso de una cuestión de que no van a ser y de violación, donde actualmente no hay un plazo. En la actualidad existe el aborto por caso de violación sin un plazo determinado y eso no se modificaría porque actualmente está en el código. ¿Y legalización? Legalización quiere decir que es un derecho, es decir, de asistir a un hospital público, una mujer, en determinadas semanas de gestación y solicitar la interrupción voluntaria del embarazo y que el sector público acepte realizar esta práctica. Bien. Es un punto importante de diferencia entre despenalizar y legalizar. Sí, yo creo que es el punto, digamos, más álgido en el sentido que hay muchos senadores que están de acuerdo con la despenalización solamente y otros que incluyen la legalización. Ahora, actualmente hay una despenalización de hechos, es decir, no hay mujeres presas por realizar abortos, siendo que hay un sinnúmero que no se sabe bien cuál es, pero que se realizan de manera cotidiana. Si está despenalizado, de hecho, y pasaría a estar despenalizado de derecho, es decir, en una norma, entendemos que no habría ese delito, porque si no lo hay para la mujer, probablemente tampoco para la otra parte que es el médico. Claro. Y si no lo hay un delito para ambos, puede surgir el derecho de asistir y solicitar esta práctica médica, ya que no sería delito. Entonces, la verdad que muchos consideran que la despenalización lleva hacia una legalización, porque en realidad, si no es delito o si no es penado, pueden concurrir a realizar esta práctica al sector público o privado. Claro. ¿Qué implica para las prepagas si se aprueba el proyecto con la modificación que incluye la práctica en las empresas de medicina prepaga? Según el proyecto y según la mayoría de los proyectos que están presentados, que tienen que asumir esta práctica de manera gratuita. Gratuita. Y hasta donde nos explicaron los médicos, o incluida en las prestaciones, seguramente la pagarán con la cuota, pero incluida en las prestaciones. Ahora, la mayoría de estas prácticas son ambulatorias, según nos explicaron los médicos, no es necesaria la internación y se hace con la provisión de un medicamento que se llama misoprostol, que se llama misoprostol que se llama misoprostol, que se llama misoprostol, que se llama misoprostol, que se llama misoprostol o sublingual, o creo que también vaginal, y que produce la situación de aborto. ¿Pueden las empresas de medicina prepaga argumentar un gasto extra y facturar de alguna manera a la asociada si se practica un aborto? La verdad que probablemente, de acuerdo a cómo sale el despacho, podría pasar. Pero en principio hay que ver cómo surge las modificaciones que se están realizando al despacho. Bien. Senador, ¿usted ha recibido alguna forma de presión? En el buen sentido, prefiero, ¿algún llamado de alguna organización, de la iglesia? Cientos de llamados. Cientos de llamados. Abiertamente. A ver, yo creo que es legítimo peticionar ante las autoridades. Es un derecho que tienen los argentinos y que ojalá en gobiernos democráticos lo sigamos teniendo, porque nosotros representamos al pueblo y es legítimo, legitimísimo, que todas las organizaciones que piensan de una u otra manera vengan. Pero hay formas y formas de peticionar, ¿no? La agresión, la violencia o algunas situaciones, obviamente que las descartamos y no las apoyamos. Yo creo que es muy loable muchas veces lo que hacen muchas organizaciones, incluida la iglesia, por llevar adelante estos temas, por acompañar a la mujer en esta difícil decisión y dicotomía, que tiene que decidir a veces entre un aborto clandestino actualmente o tener un hijo no querido. ¿Pero ha recibido alguna petición desubicada o fuera de lugar? No, bueno, claro que sí. A ver, yo no he bloqueado mis redes sociales, solamente a los insultos, solamente a los insultos o la falta de respeto. En el mientras tanto, he tratado de contestar a los cientos y miles de llamados, me he reunido incluso con el arzobispado, con pastores de todos los credos, pero también con el colectivo verde, también con estudiantes. Hemos escuchado a todos. Creo que el tema del respeto también influye muchísimo en la voluntad del legislador. Y la virulencia de la campaña en algunos puntos, creo que para aquellos que la han realizado les ha jugado en contra probablemente. porque la mayoría de los senadores hemos estado dispuestos a escuchar. Ahora sí, muchos han recibido agresiones. De hecho, hay legisladoras que han tenido que cambiar su número telefónico, porque no es mi caso, pero han recibido hasta amenazas serias hacia su salud o su integridad física. Muy bien. Muy amable senadora para atentarnos. Muchas gracias.